Este árbol será un problema, pero no parece que haya algún daño. Así que intentaremos mantenerlo así para sacarlo, pero no pensé que sería tan malo. Eso no sale. Cada minuto que pasa, me estresa más. Sabes, espero que las cosas vayan bien con Slucifer, porque no estoy ahí en este momento. ¿Y cómo te va hasta ahora? Eres una brasa a árboles. Estaba retrocediendo para quitarme del camino. El borde estaba hablando. Caí por el borde. Y ahora está bloqueando el camino. Es este árbol. Si no estuviera aquí, podría sacarlo de inmediato sin problemas. Sí, está bien. De acuerdo, Taylor, observa desde ahí. Bueno. Liam hundió el costado del cargador de 39 toneladas en la zanja, inmovilizando el eje central contra el tronco de un árbol. Un movimiento en falso podría arrancar el eje por completo, causando daños irreparables al cargador de 200 mil dólares. Pongamos una cadena en la parte trasera y veamos si podemos sacar esta cosa de ahí. Sí. Tyson y Taylor usarán una cadena para jalar el extremo trasero del cargador hacia arriba y lejos del árbol. Sí, solo deja eso. Veremos cómo va. Solo queremos tomar algo de peso y ver si podemos sacar esta mierda del agujero. Estarás en este cargador. Yo estaré en aquel y Taylor nos vigilará desde el camino mientras lo hacemos. ¿Crees que puedas avanzar ahora, Liam? ¡Nos vemos! ¡Continúa! ¡No te detengas! ¡Sigue, Tyson! ¡Pisa el freno, Liam! Si no fuera por el árbol, ya estaríamos libres. El árbol está tan atascado dentro del eje que es imposible liberar la parte trasera del cargador. Ahora estoy despejando un poco el camino para pasar por delante de Liam e intentar jalarlo desde el frente. Entonces pasan al plan B. Intentaremos empujar desde la esquina de la pala y alejar los neumáticos delanteros del árbol. Ah, tenemos que alejar el cargador o seguiremos atrapados. Nunca había visto una máquina atascarse así. Cuidado, chicos. Tenemos mucha fuerza sobre los neumáticos. ¿Funciona? ¡Está funcionando! ¡Sigue así, Tyson! ¡Ya se mueve! ¡Lo estamos empujando! ¡Sigue adelante! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Suelta el freno, Liam! ¡Manténlo en neutro ahora! ¡Eso es! ¡Eso es! Sí, lo dejaré y luego veré qué puedo hacer, porque muy pronto terminaremos intentando un giro completo de 180 grados con esta cosa. Una hora después del rescate, al fin el cargador se separa del árbol. ¡Liam! ¡Primera marcha! ¡Diferencial bloqueado! ¡Eso es! ¡Bien hecho, amigo! Gracias, amigo. Si todo lo que perdimos fue parte del guardabarros, creo que estamos bien. Sí. ¡Oh, sí! Esta cosa se hizo mierda. ¡Oh, mierda! Te quiero mucho. ¿En serio debería volver a hablar con Ken? Dejemos todos estos aparejos en tu pala y podrás irte. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video